¿El señor Gilberto Coyazo? Sí, soy yo. Traigo esto para usted. ¿Qué es esto? Este no será un día cualquiera. ¿Qué cosa me has dicho? ¿Qué ha pasado? Ay, no. Para más de uno. ¿Pasa algo, coca? Nos están siguiendo. Para eso ya, agáchese. No te pierdas Al Fondo Hay Sitio. Hoy a las 8 y 40 de la noche en América.